S.P.O.I.L. desde Wilder Represent Otra vez el micro está en mis manos Bebé pate a traseros en la pista Proyecto Wilder Style 2016 Escucho puros nuevos con mucha repercusión Los fumo como cigarros y como vallos tendrán poca duración Me entero que prosperan a costa de la imitación Ya sabía que la estupidez no tenía limitación Las posiciones en la compes se entregan al ganador Cuando no esté con la mía recurro al rap antes que a la masturbación Escribo bajo el sol sin importar la deshidratación Y me ata hoy a la conciencia a ver cómo sufren desnutrición Por tu eforia duradera a la larga serás perdedor Los motivos que tienes tú no son los mismos que tengo yo A los reales miro sus ojos y encuentro su corazón Y a los falsos con bronca les observo ganas de ser el mejor Por esa droga maldita vives con la maldición Porque se puede evitar y siempre elige la otra opción Y ahora debe calcular cuánto costará su aceptación Una vez más el peligro de él para ellos será su diversión Como siempre lo fue para todas esas mujeres Aunque sean pocas a él lo han llenado de placeres Y después lo quieren tener para que haga sus deberes Algún día si lo fue hoy esa no es su vocación Una voz interna le dicta autosuperación Un sonido le recita que termine su canción Quizás todavía no es ese gran escritor O sea científico en medicina e ingeniero de una gran obra en construcción Mientras dejo el rap sonará música Mientras dejo el rap sonará música En cualquier momento terminan con su respiración Como no sabe quien lo hará temer de una conspiración Saben quien confiar y quien no es su salvación Como animarse a pensar que el poli que hoy te salvó Hará punto ciego mientras que todo lo vio No me compares con él por una infracción Su dinero en ti lo gastan helado y flores solo por amor Apenas tengo lo mío invertido en mi propia satisfacción Es una mezcla de sexo, odio, desprecio y un sentimiento sin expresión Papero lo siento si no te presto atención Es que lo que tú dices yo ya lo escuché ayer y hoy Primero recuerdo su música, en segundo plano es ser campeón Y si llego al tercer paso intentaré revolucionar esta nación Todo dispositivo electrónico tiene un chip para tu ubicación Norteamérica, satélites apuntando desde una constelación No dominan tanto si se unen Rusia, China y Japón El mundo entero está infectado de infiltrados recaudando información Empresas multinacionales destruidas con un solo botón Hasta el hombre más poderoso debe tener precaución Puede que se acerque a su última gran inversión Porque siempre hay el más peligroso que él Como es locula que no calcula la dimensión Quemaría escuelas públicas, privadas y escupiría en su educación Antes que la chica que suele sacar días se vuelva prostituta El dandy se haga adicto, él come el libro jodido Un día resentido llega un arma al salón Y diga esto no fue por bullying sino porque el mundo llega a su fin Y llorando le dispara a su director Las putas son como los hombres luego de una decepción Por un error se busca un reemplazante por acostumbración Romperé mi lomo hasta obtener esa mansión Y su aretín da para lograr ese ansiado millón Tengo mi grupo de antimiedo a la oposición Los mediocres reconocidos estos tiempos chocan por escalar una posición La virtud, valentía y lealtad está hecha hasta composición Y si no me crees porque crees que envidia de ahí tienes la demostración No esperes de mi rencor, yo no espero de ti perdón Pero si te veo vulnerable no desaprovecharé la situación Tienes un pie en el infierno de allí yo soy el anfitrión Al hablar me diste tu consentimiento por más que no aceptes la invitación S-P-O-I-L Mientras el pol-rape sonará música Mientras el pol-rape sonará música Sonará música, sonará música Mientras el pol-rape sonará música